En un lugar muy lejano a nuestro país, se encontraba el sol, el sol grande, sí, ese sol que quema fuerte en nuestra piel cuando hace mucho mucho calor, así se posaba sobre las montañas, sobre las plantas y los árboles, inundaba esas montañas llenas, llenas de calor y de luz, pero era tan fuerte que ya las montañas no podían resistir, los árboles se comenzaron a secar, sí, se veían muy secos y tristes, la gente pensó que era un lugar para botar basura y lamentablemente llenó, llenó y llenó de basura muy horrible. Lamentablemente, esta basura junto al calor que hacía en ese momento, se comenzó a incendiar, se prendieron llamas, sí, los animales tuvieron que salir corriendo y claro, los árboles se comenzaron a quemar, acudió mucha gente y bomberos incluso para tratar de apagar el fuego, les costó mucho mucho tiempo, pero finalmente lo lograron, el bosque quedó en paz, algo destruido por cierto. Entonces, pensaron, ¿cómo podemos hacer para que este lugar sea tan hermoso como lo era antes? Nos tomaría mucho tiempo en reforestar, ya que el cerro es tan grande y nosotros tan pequeños, a alguien se le ocurrió una brillante idea, hagamos unas esferas de tierra donde en su interior lleven semillas, las lanzamos desde lo alto y que caigan a la tierra, las llamaremos bombas de semillas. Así lo hicieron entonces, crearon esas bombas hermosas que estaban llenas y llenas de semillas, las subieron a un avión y las lanzaron desde lo alto hacia la tierra, luego comenzó a llover y con el paso del tiempo estas semillas brotaron sobre la hermosa y hermosa tierra, que daba paso a la nueva vida de un nuevo bosque. Gracias por ver el video.